¿Qué sigue? Las sanciones internacionales. Eso es lo que sigue. No debe quedar impune un hecho de esa naturaleza. Sanciones económicas, exigir la libertad de Jorge Glass, su presentación con vida de la comunidad internacional, no solo de México. Eso es lo que sigue. Es muy grave, por un lado, lo que pasa en Israel, haciendo genocidio en Palestina y no pasa nada. Tú, de repente, lo que hizo Hitler en su momento, tú rompes el orden internacional, te pasas por el arco del triunfo en varios países, vas haciendo chingaderas y nadie te detiene. Te sigues. Te sigues. Es un momento muy peligroso. Muy peligroso. La derecha ya vio los intereses del gran capital, ya vieron que vamos a gobernar por mucho tiempo y no quisieran. Pero aquí manda el pueblo de México. Aquí no manda nadie más que el pueblo de México. Y se están equivocando. Se están equivocando. De cualquier manera, es el problema más grave que haya enfrentado el compañero presidente. Bueno, ni Trump se atrevió a tanto. Nadie. Es una provocación majadera. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.